¡Suscríbete al canal! 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 donde vaquero no podía a los mina Lápiz iba a San Pedro paniqueado en donde el público lo amaba a ambos pero había siempre uno malocorita uno manolaje entonces dependiendo del nivel del artista es que la guerra creo que es válida y entiendo que no es una pérdida de tiempo si pero actualmente le está sumando a ellos porque ellos estaban en la oscuridad y se está hablando de ellos ahora Tibigun no, Tibigun siempre está prendido pero Kense por ejemplo no estaba en nada ¿cuándo fue el último tema que pegó Kense? y ahora se está hablando de él pero quienes están hablando de él la gente del medio la vainita una vainita de dos días tres días pero Kense tiene la calidad para gustarle al público en general no sé si tú me entiendes no con ese recurso de tiradera se está hablando de un súper talentazo sí porque él dice que le escribió muchas canciones a Buloba ahí es que está el problema de ahí viene el lío la guerra viene de que Kense dice que le escribió todos los éxitos a Buloba entonces hay un problema esa situación en la que exponen que le escribieron una canción exitosa minimizando el talento de Buloba también afecta la parte de la industria del escritor ok una vaina que fue lo que tú me dijiste antes de iniciar este podcast sobre esto de le dio duro a Buloba sí, sí él le dio duro a Buloba pero no tuvo valor pero hay que no, no pero ¿quién Santiago? ¿Quién quedó mal de los dos? Buloba durmió igualito anoche que todo lo dijo sí Santiago ¿quién quedó mal de los dos? porque un tipo que le compone supuestamente la canción hermano a la gente no le importa eso el que esté en el que está en la calle no anda de que déjame ver los créditos pero eso le afecta a los nuevos talentos masterizó fulano a nadie le importa pero eso le afecta a los nuevos talentos porque un artista como Buloba que tal vez hermano Buloba sigue aceptando colaboración y composiciones pero va a haber gente que va a bloquear gente así mentira brutalidad tú sabes que hay muchos que son cerrados Kenzel debió agarrar desde temprano organizar su vaina mira porque le viste 10 canciones ok 1000% no a los porcientos hasta los créditos claro normal porque ahora se ve chisme sí ahora se ve chisme sabemos que él Kenzel tiene que ver con muchas de las canciones pero no me vengas me quede todas las canciones sí pero Buloba no ha vuelto a pegar después que se le fue del lado no tampoco pero salva la luz salva la luz fue del profesor no le decreta a Buloba el profesor el compositor el profesor el invento el código pero no importa hermano mío hermano mío es el problema tuyo tú tienes que aprender a ser un comunicador ajá tú eres un extremista loco del micrófono explícalo que ha vuelto a pegar que te que lo otro si no ha pegado no ha pegado ok entonces tú miras el espectro de lo que está pasando todo el espectro y tú dices está pasando esto esto y esto el sonido del dembow cambia diario claro claro y él lo intentó grabó con flow 28 en su mejor momento y no pegó grabó con j1 en su mejor momento y no pegó que no pegó la que con j1 quien se pegó que no se pegó que no se pegó él tiene el termómetro el termómetro yo ando en la calle yo sé lo que suena yo sí ando en la calle 24-7 y esa sí se pegó como dice la canción mira se fue la luz pita que se fue la luz no se fue la luz no porque yo no me acepto permiso yo no me acepto la que se pega se pega en día a día diario como yo me la voy a prender toda el asunto es que tú no le puedes restar méritos gemelo yo no me la sé a la pegada de Buloba porque una cosa es que un escritor le haya dado un éxito pero tú no me puedes decir a mí que la carrera de Buloba es gracias a que Sam Kenser le escribió pero yo no dije eso eso es lo que tú estás diciendo no tú lo estás traduciendo yo no dije eso yo dije que no ha vuelto a pegar ahora Teilo como tú viste por ejemplo lo que lo que Kenser se puso en la gorra dique nada personal solo negocio eso no es de una gente que no tenga valor es que el asunto porque tú no puedes estar pidiendo disculpas antes de la tiradera y busquen el intro no es que él quiere vestir de lo que no es la tiradera él se está enganchando de el sonido que tiene ¿quién? Buloba si Buloba no fuera importante él no le tirara a Buloba no porque la industria tiene un respeto el problema es que es la industria pero al artista lo hace el público es que a ti te puede a ti te puede gustar a todo el mundo estamos sacando por el estúpido esto ¿entendiste? sí y estoy hablando a nivel de panelista no di que jefe yo no soy de eso este es el programa de David Jiménez oye 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 hermano mío para que tú entiendas según el nivel una tiradera de Drake con Baboni me encantaría daba el pecado un ejemplo me escucharía en inglés en español o sea en ruso no importa pero hay artistas que lo que tienen que trabajar música eso es que llamé la atención con una tiradera eso es algo obsoleto ya a nivel general son cosas específicas pero Tibigón le tiró también duro Tibigón loco es un loco como un loco claro Tibigón es parte por eso está en un buen momento si yo tengo un buen momento vos estás cerrando entendí ya no debió rebajarse lo que pasa lo que pasa es que el artista dominicano el síndrome de la atención ese es su gran problema no no es eso puede estar pegado al número uno y quiere llamar la atención hasta con otra cosa el ego el ego para él demostrar que él tiene que el señor de la computadora maldito ego va a tener Tibigón para él demostrar no porque dice que él sí puede que él tiene control es Tibigón es un maldito artista es un compositor y de todo es durísimo no está ahí la atención es la atención no dice que está fuera de la conversación claro que él está por encima ahora mismo tanto de Boloba no él no está por encima de nadie él está por encima del chisme y en popularidad sí porque los temas lo tiene pegado el chisme y mucho popularidad es otra cosa porque hay sitios donde conocen a Boloba que no conocen a Tibigón es cierto que el tema ha pegado y es mío Santiago lo que estoy explicando es que ellos necesitan estar en la conversación fácilmente sale esta la conversación porque están sonando se monta en la ola eso es lo que te explico ah ok porque ellos esquillan por ejemplo cuando programan ellos están pegados y nadie habla de ellos entonces ellos quieren montarse en tirar y vaina para que hagamos lo que estamos haciendo hoy estamos hablando de todo ello pero al final es interesante la tiradera pero de Tibigón no porque la verdad no porque en Arofoque yo no pierdo el tiempo estamos perdiendo el tiempo nosotros no ustedes también pero en Arofoque yo no pierdo el tiempo o sea que el la verdad que pronto va para arriba para el piso 3 abracenlo vamos al piso 3 ya lo que pasa es que vamos al piso 3 ya oye lo que pasa con Arofoque es que el único que puede profundizar es él y el doctor después nadie puede profundizar allá arriba ¿a dónde? en estos temblos no vuelvo no vuelvo también no no tú eres compañero de Mamón hermano o sea que la preocupación con un gallo un gallo de verdad un gallo de verdad te puedo poner un gallo eso es maltrato animal oye el tipo más duro y letal a nivel bueno yo le quité ese ese ranking ahora tú el que quiere pegarse me tira a mí ¿sí? ¿a Santiago Matías? tú eres lápiz y ahora sí pero antes pero había dos porque antes todo el mundo le tiraba a lápiz había dos formas sí así mismo ¿grabar con lápiz o tirarle a lápiz? no 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 grabar había tres formas sí dos formas tirar o grabar sí si él grababa contigo ya usted era una figura tú le tirabas y él te hacía un poco de caso también tú tú eras si te copiaba si te agueroseaba tú te pegabas no pero ojalá lo hizo con Mozart la gente quería que le pidiera una galleta con Mozart lo hizo eso con Mozart lo hizo con Poeta también en su momento entonces él te mencionó actualmente ahora en la canción de ahora Buloba dijo que nunca te necesitó a ti lo hizo sin ti sin lápiz es un extremo pero eso está bien pero eso es mentira pero es real pero que está bien y no de lápiz también va para gira para Chile mañana él por eso y va a terviña en el mar por eso ¿tú me estás entendiendo? Buloba ha ido a dos o tres sitios pegado de chimbala atrás ¿cómo fue? sí él es mío y yo lo he destacado no y eso está bien claro eso está bien Buloba está en un festival y él se paga su vuelo y se pega y canta su rime y se va para atrás pero está bien porque lo está viendo un público es una diligencia eso es lo que yo admiro de él es una diligencia no tiene miedo eso es lo que yo admiro de él es verdad esos festivales en Europa de que con la mano arriba es chimbala por eso tira su foto está bien no no es que es así yo aquí jefe de ustedes porque atiende porque tú sabes eso yo lo aplaudo esa diligencia esa diligencia por premio Bilbo le da chimbala que invitan que invitan y él se pone W y le ponen el cintillo y él cruza ¿entendí? sí lo dejan entrar a la alfombra lo dejan entrar a la alfombra y eso está bien porque Pilar de los quieren resultados pero no hacen eso que hace Bulova no hacen la diligencia sí por eso él no me necesita pero sí necesita chimbala y no cualquier diligencia ese tipo de diligencia no me necesita a mí pero sí necesita chimbala sígueme diciendo viene siendo Bulova yo no pego a nadie yo no hago de nada pero cuando se despegan yo soy el culpable porque viene viene siendo Bulova el emulador número uno del alfa por ejemplo ¿bien? Bulova Bulova viene siendo el único incorporando el alfa ¿cómo fue? y el alfa es a lo foque la copia china del alfa el alfa es a lo foque y Bulova Luis eso es lo que te digo Bugatti un Ferrari la fecha que compré que va en el libutón tres funditas quinientas fundas en libutón ¿entendiste? que tenga un penjao seiscientos penjaos y se unió con el profesor alfa está pegado en Europa y Latinoamérica Bulova hermano Bulova está bien Bulova tiene educación financiera Bulova tú no lo vas a ver como Lirorchá con un abanico de pared ¿entendiste? Lirorchá te va a arrancar la cabeza a ti yo no estoy ayudando Lirorchá está lleno contigo te va a hacer tu lío tú no lo vas a ver haciendo un marketing ridículo está muy bien si él se sabe vender mantiene el nivel él nada más pegado uno, dos, tres temas sí y punto mira, espérate déjame aprovecharlo una pregunta tú dijiste ayer en un en vivo creo en estos días que en Flow 28 el manejo hay problema es cierto eso totalmente porque yo siento como que en Flow 28 su pegada como que ha disminuido no sé si su pegada recuerden señores que vivimos en un mundo muy rápido el iPhone 14 cuando sale el 15 ahora en noviembre nadie quiere el 14 y fácilmente el iPhone 15 tenga el botón en otro lado de encendido y le den un chismada de memoria a uno dura un chismada y que la maldita batería y le van dando la tecnología a uno chin a chin chin a chin o sea la gente es muy cambiante entonces él es muy innovador el Flow Delta la vaina vino con algo diferente nos encantó pero llegó un Dillon Baby que un maldito loco estamos en Dillon Baby hoy porque la gente en lo que está reemplaza para lo que le da el mundo como va la información tan rápido tú te levantas con un tema y terminas con otro tema hay que ser hay que ser demasiado camaleónico para poder mantenerlo totalmente movete por aquí por allí por allí por allí por allí y Flow 28 no es un artista de controversia ni te da contenido tranquilo música solamente música 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 que deberían eso enfocarse los tigres que están en tiradera música que no vaya con su personalidad no con un contenido sea que él no se sienta cómodo ni nada de eso vaina de él porque Bulín también no daba el contenido Bulín salía bailando sale haciendo chiste sale haciendo vaina y tirando de todo relajando de una salsa en TikTok ese es él pero daba el contenido también y por eso siempre se ha mantenido Ángel Dior tú me entiendes su voz su flow le llamó la atención mucho a la industria y le encanta ven con Karol G pa ven vainita Raúl Bad Bunny fulano pero hay un problema con Ángel Dior ¿cuál es el problema? claro que no está pasando de ahí dime si tú te pones a analizar la música de él ahora mismo él Ángel Dior no representa el meneo es que hay procesos hay procesos la depuración le llegó muchas cosas juntas y ya tú estás viendo como que hay un stop no brother le llegan demasiadas vainas juntas él está agregando otro público el problema está que esto carayito no porque él está bien el problema está que esto carayito como Megan Crenk que está mal a 42 no 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 es que la 42 es que al final al final ese estilo que ellos tienen de la letra la temática que nada más es la repetición y la vaina no se le quedan a la gente y el día que dejan de pegar ¡fuap! viene el otro pero ¿por qué tú hablas por la gente? si tú no eres la gente pero por ejemplo porque el ejemplo está ahí con todo lo que se han ido ¿quién diablos te nombró como la gente? pero toda la gente todos estos latitos que se han ido ¿dónde están? ¿el gala dónde están? pero mira tú buscas a los oyentes de Angel John Dior yo le voy a hacer una entrevista porque hay situaciones internas del Yala familiares y de vaina y de contratos que los odien todo el mundo dice ¡Yala! pero coñazo ¿cuál es el problema que tuvo? ¡ay! y nadie supo diciéndole que es lo que estaba haciendo cuando él habla entonces saquemos conclusiones hay que esperar a que él hable entonces pero lo que se ve es que viene uno y se va a otro viene uno y se va a otro ¿o no es una realidad? ese es nuestro gran problema con la música que es desechable los artistas son desechables ahora mismo ¿sabes lo que hay? una zona franca de canciones de dembow está produciendo no es de artista es de canciones una zona franca china porque de que fulana está pegada y yo ¿quién es esa? y al otro día fulano ¿y quién es ese? ¿por qué pasa eso específicamente entonces? ¿quién no lo conoce? ahora mismo hay una nueva generación que no le importa que este el bugato y el alfa está aquí a nadie le importa ni la cabra que de lleno que se presenta bien en Cartagena no le importa no importa está ennotado el día entero y doblado y muequeando por eso yo te dije que no le importa la gente que escribió Diosdico que fulano de que mecló el dico de que no de que ese es Nelson Navajito de esa mierda así que la gente no le importa sí, es cierto ya no le importa no, eso no lo entiendes ahí digo que salen hasta sin mezclar de en Vogue que lo tiran así para la calle y prenden que al final también así lo tiran que al final también no importan los temas que tú compongas y se peguen eres tú que tienes que pegar los temas eres tú entonces y trata de consolidar la imagen también claro porque de qué encer estoy escuchando yo desde cuando lo manejaba el doctor Nath la gente tiene que saber sus limitaciones y sus y sus luces fortaleza cuando usted sabe su limitación y cuando usted sus limitaciones y su fortaleza y usted sabe jugar con eso usted es un monstruo yo no sé hacer televisión yo no jodo con eso ni soy habla lindo nada de eso el maquillaje este quedó bonito sí parecía un muerto en la blanda entonces las luces de Kenzel escritor su sombra a lo mejor como gran charteador como de charteo vainita rapeo a lo mejor tú no tienes esa luz ni ese angelito como intérprete como intérprete a lo mejor tú no lo vas a hacer pero adivino donde la mató él revelando el código de que hice que jodí este y que lo otro otra gente que le puede gustar la composición tuya vamos a cuidarnos de este muchacho que lo va a decir nunca he visto a Brasa en eso tampoco yo le escribí a fulano ni a Cromo tampoco Brasa y Cromo te voy a ver los muchachos cuando ya están con los créditos porque están organizados ok fulano aquí trabajé en el álbum de Anuel canción 2 canción 3 pero que ellos dicen yo aporté no porque si le dan los créditos no importa pero tú no puedes decir que tú la escribiste entera si tú aportaste es que hay una naturaleza que a veces tú aportas hasta el coro eso no se formaliza se quedó informal ya usted no es legalmente no eres es verdad tú no te puedes quejar